El co-wash. El co-wash va... Antes o después del shampoo. En el video de hoy te voy a explicar todo sobre el co-wash. Hola, hola mi gente bonita, mi gente hermosa de las milenas esponjosas, onduladas como tú y como yo. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Yo soy Adriana Lumina. En el video de hoy los quiero sacar de la duda. Les quiero explicar qué es el co-wash. Co-wash significa lavar, limpiar, quitar la mugre, la suciedad, los residuos con acondicionador en lugar de usar shampoo. ¿Qué tipo de melenas pueden hacer co-wash? En realidad, todas. Todas las melenas se benefician de no usar sulfatos. Recuerden que la mayoría de los shampoos contienen sulfatos, que es el mismo detergente que contiene el jabón con el que lavas tus trastes. Imagínense lo dañino que puede ser para nuestro cuero cabelludo, que finalmente también es piel. El co-wash es especialmente ideal para melenas rizadas o afros que tienden más a resecarse. Sin embargo, a ningún tipo de melena, a ninguna cabeza, a ningún cuero cabelludo le hace mal el co-wash. ¿Cuáles son los beneficios de usar co-wash? Para empezar, tu cuero cabelludo y tu melena siempre van a estar hidratados. Por lo mismo, es menos probable que tengas frizz. Recuerda que el frizz es creado por la falta de hidratación y de humectación. No reseca y no tiene ningún efecto secundario. Es ideal para personas como yo que todos los días vamos al gym y que todos los días es necesario enjuagar la melena en la regadera para quitar el sudor. Tú lo puedes hacer diario. Yo les había dado la opción de que puedes usar co-wash diario o quizás un día haces masajito con los dedos y otro día aplicas co-wash. Finalmente, es como si todos los días te pusieras crema. Recuerda que el cuero cabelludo, se los vuelvo a decir, es piel. Entonces, hidratas al mismo tiempo que limpias. ¿Se puede hacer co-wash con cualquier tipo de acondicionador? No. Te tienes que fijar muy bien que el acondicionador que elijas no contenga siliconas. Ya que las siliconas, lo único que van a hacer es saturar tu cabello y hacer que se vea más pesado, opaco y sin vida. Entonces, es súper, súper importante que sea un acondicionador limpio, que sea un acondicionador apto en el método Curly, independientemente de si eres rizada, lasea, ondulada, afro, medio, lasea, medio ondulada, como sea tu tipo de cabello. Para ver muchísimas opciones de acondicionadores libres de siliconas e ingredientes dañinos para nuestras melenas y nuestro cuero cabelludo en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres, te invito a que visites la página de Rizos Latinos en Facebook ya que tiene álbumes con muchísimas opciones. Hay marcas que venden acondicionador como Cowash o también puedes utilizar tú mismo acondicionador como Cowash y como segundo acondicionador. ¿Mi cuero cabelludo se va a volver graso si hago Cowash? Bueno, en mi experiencia no. He leído chicas que dicen esto, pero, ojo, si tú estás iniciando el método Curly, independientemente de si usas Cowash o Low Poop, te va a pasar una de dos. O te sale caspa y se te pone súper reseco o se te pone súper graso o primero graso y luego seco o primero seco y luego graso o unas partes así y otras partes no. Se llama proceso detox o proceso de transición. Recuerden que se los expliqué en mi video que hice con Pili. En mi experiencia amo el Cowash. La verdad es que desde que solo hago Cowash mi cabello siempre está muy lindo, está muy hidratado, ni muy seco, ni muy grasoso. O sea, está como en su estado perfecto y natural. Ahora, que a mí me funcione y que a mí me encante no significa que a todos ustedes también les tenga que funcionar y también les tenga que encantar. ¿Cómo se hace el Cowash? Es muy fácil. Vas a empapar tu melena. Vas a tomar una suficiente cantidad de Cowash o acondicionador y la vas a distribuir por todo tu cuero cabelludo. Vas a masajear durante 5 minutos. Vas a poner acondicionador y seguido de esto vas a continuar con tu estilizado de siempre. Pero bueno, me despido. Este video simplemente era para explicarles lo que es el Cowash, que ya no tengan dudas, que no se sientan confundidos, que no digan híjole, el Cowash va antes o después del shampoo. Si hago Cowash me pongo acondicionador. El Cowash realmente me limpia la melena. No entiendo nada. Espero que les haya resuelto sus dudas. Recuerden, el Cowash es una manera de lavar nuestro cuero cabelludo y nuestra melena. Si usas Cowash no usas shampoo. Por favor, comentenme aquí abajo a ustedes cómo les ha ido con el Cowash. ¿Cuál es su marca de Cowash favorito? ¿Cuál es su acondicionador favorito? Si es que no es específicamente un Cowash. Porque la verdad es que me gustaría seguir probando y probando y probando y compartiéndoles mis experiencias. Te dejo aquí mi corazón como siempre. Te dejo muchos besos. Aquí te dejo mi Instagram y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete!